Buenos días, buenas tardes o buenas noches. ¿Cómo les va a todos? Espero que muy bien, espero que estén excelente. Vamos a comenzar con la lectura del día de hoy. Espero que, si recién arrancaron el día, espero que lo hayan arrancado excelente. Y si lo están terminando, estén en la tardecita, espero que hayan pasado, por lo menos, estas horitas del día magníficamente. Bien, voy a decirles que a medida que avancemos en esta lectura, que la verdad la veo muy bien, voy a invitarlos a confiar en su propia intuición y sabiduría. Y vean las cartas, estas cartas de acá, como aliadas. Las cuales nos van a poder guiar a un mayor autoconocimiento y a un mayor bienestar. Si es así como nosotros la queremos tomar. Bien, dicho esto, vamos a barajar muy bien estas cartitas. Bien, y vamos a comenzar con la lectura del día de hoy. Excelente, pero muy bien. Bien, vamos a empezar. Amor, 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 amor. Vamos a después continuar con la salud y después vamos a terminar con el trabajo. Muy bien, bien de bien. Siete de espadas. Esta carta nos dice que podés estar lidiando con algún cierto deshonestidad o traición en tu relación. Es muy importante ser honesto, sí, y abierto con tu pareja, no te lo toque ni qué decir yo. Es obvio, sí, y trabajar, poder trabajar en la confianza mutua. Esta carta no quiere decir que hayas traicionado a tu pareja, ni que mucho menos la hayas engañado, no como se puede interpretar en una primera instancia, sino que hay un cierto deshonestidad que es importante trabajarla porque, a ver, las relaciones se tratan en la confianza en tu pareja. Es uno de los pirales más fundamentales. Así que está bueno empezar a trabajarlo. Según lo que nos dice esta carta, ¿verdad? El ocho de copas. Además, esta carta nos dice que podés estar experimentando una de esas sensaciones de desapego emocional en tu relación. Y tomás medidas para buscar esto. Cuidado con esta carta. Si no es lo que querés, si estás en una etapa de tu relación que no sabes lo que querés, si no estás realmente apegado a eso, y estás buscando algún tipo de excusa, o estás desapegándote, yéndote, haciéndote loco, loca, es importante ser honesto. Bien, como nos dice la primera carta, es muy importante ser honesto y entablar ese tipo de comunicación con nuestra pareja o con la persona con la que estemos teniendo un vínculo. El rey de copas nos dice que podés estar experimentando una energía amorosa y empática en tu relación. Es importante ser compasivo y considerado con tu pareja y trabajar en esa conexión emocional. Como te dije antes, es importante seguir trabajando en esa conexión, en esa honestidad y en ese apoyo. Que muchas veces estamos en un vínculo que no nos vemos muy bien apegados ahí. Y es importante trabajar en ello para poder, de alguna manera, que la situación salga mejor para los dos. Sí, vamos a continuar con la salud. Que tenemos a la torre, que tenemos a la sota de copas, y tenemos al rey de espadas. Muy bien. La torre, en posición normal, con la salud, nos dice que podés estar experimentando una crisis de salud, un cambio repentino en tu vida, un cambio inesperado. Es importante tomar las medidas necesarias para poder cuidar la salud. Y buscar el apoyo emocional y físico, si es necesario, que tanto importe. Vamos a tratar de mantener un equilibrio. La sota de copas en posición invertida nos dice que podés estar lidiando con problemas emocionales que afectan directamente a tu salud mental. Como te dije antes, es muy importante buscar ayuda si es necesario. Hay que trabajar en esa sanación emocional porque puede irnos por el lado físico. Acuérdense, ya les dije antes, ya les he dicho muchas veces cuando te leo estas cartas que las emociones que las emociones se pueden somatizar en lo físico y pueden llevarnos a estar peor, a que cuidar esa cabecita. El rey de espadas nos dice que podés estar enfrentando problemas de salud que requieren toma de acciones inmediata, toma de relaciones, resolución total de problemas inmediata. No es por complicar, no es por complicar, pero hay que ser práctico. Hay que buscar la mejor solución posible a todos nuestros problemas. Vamos a cuidarnos, vamos a estar bien, vamos a buscar una estabilidad y un equilibrio en nuestras vidas. Sabemos que hay días que son complicados, sabemos que hay días que son mejores que otros, pero vamos a cuidarnos. Vamos al tema del trabajo. El sol, el ocho de bastos y el rey de oros. Excelente. El sol nos dice que podés estar experimentando éxito en tu trabajo, éxito en tu carrera y éxito en tus finanzas. Es importante seguir trabajando duro y disfrutar de ese éxito, ¿verdad? Siempre es tan lindo disfrutar del éxito que uno tiene. El ocho de bastos nos dice que podés estar experimentando un movimiento rápido. Un momento de acción en tu carrera, en tu estabilidad emocional, en tu estabilidad financiera. Movimiento bastante rápido, bastante brusco, que tú seguramente ya deberás estar pensando y racionalizando cuál es. El rey de oros, en cambio, nos dice que podés estar experimentando una energía práctica y materialista en tu carrera de finanzas. Es importante, de nuevo, tomar acción. Es importante ser responsable y tomar esas decisiones financieras cuidadosamente y estratégicamente. Sí. En conclusión, vamos a recordar que aunque enfrente desafíos y cambios inesperados, siempre se puede encontrar la fuerza interna para poder superarlos. Sí. Mantener la calma y seguir trabajando duro para lograr tus metas, porque es el único camino a seguir. Lo fácil nunca... la mayoría de las veces nunca... nunca se... nunca se paga bien. Sí. Vamos a seguir trabajando duro para continuar nuestras metas, para lograr cumplir nuestros objetivos. Que sea así. Sí. Que sea así. Vamos a seguir tomando ese camino de la honestidad. Sí. Mantener la calma, seguir trabajando duro para lograr tus metas y nunca te olvides de cuidar ese bienestar físico y emocional en el camino. La cabecita y el cuerpo lo son todo. Vos sos un ser íntegro y tenés que cuidarte. No solamente la plata, no solamente el amor y cuánto cacharro tengas por ahí, cuánto problema tengas que tenés que solucionarlo. No dejes de ser honesto. Nunca dejes de ser honesto o honesta. Pero tenés que cuidarte. Sí. Si necesitas ayuda emocional, física, podés apegarte a tu compañero de trabajo, tu familia, tu relación, podés hablar. Sé honesto. Mi consejo final con esta tirada y con todo lo que estoy viendo ahora. Honestidad. Sí. Cuídate. Te agradezco el haberme escuchado y espero que la tirada de cartas que acabas de escuchar sea de utilidad para vos y para tu vida. Agradecería también que te suscribas y si te gustó el video, le des like y lo compartas. Soy Germán Rodríguez. Nos estaremos hablando mañana. Así que bendita o bendito seas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!